El diputado del Partido Revolucionario Moderno, Amado Díaz, aseguró que como legislador no aprobaría una reforma constitucional que habilite al presidente Luis Abinadel para una eventual segunda reelección. Yo no votaría por otra reelección, y lo puedo decir públicamente, yo no votaría por un tercer periodo de Luis Abinadel, candidato diputacional del Partido de Gobierno en la Circunscripción 1 de Santo Domingo Este, afirmó que ese tipo de modificaciones riñe con su formación y que es abanderado del cambio. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, informó Over Ávila. ¡Gracias!